No, como tiene copyright no lo voy a poder ver, boludo No, se le hizo verga No, te la creo No, no, no No, sonó re duro No, 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 no No, no, no YOU ARE ACTUAL PERSONS HO, NO WAR se metió a la vaca querían todos era una impresora eso yo tengo un perro boludo liqueado en mi tiktok que parece que vomita un humano parece que literalmente es un humano haciendo arcadas ok mano olha el tamaño de esta barata esta barata se le destruía la mano no lo peor es que esa es anécdota boludo a mi me pasó algo parecido pero no había agua estoy comiendo no seas hijo de que asco boludo como digo que cojan cosas del mar y que escupa cosas que coja esta dormi con michael jordan y ese No voy a empezar No puedo dejar nada No puedo dejar nada Ahí vas No 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 te creo ¿Qué pasó? Ah, le mordió el culo La mano 1, 2, 3 Frontier lost all our luggage Mr. President How do you afford this car? You, your taxes pay for it Ush Don't make that So come in a pulver en directo No, boludo No El Titanic No No Hi, miss Yes Can I, would you like $1 Or do you want to double it And give it to the next person? Give me the dollar Do you, no I'm saying Do you want the dollar Or do you want to double it And give it to the next person So the next person gets $2 Give me the dollar You said if I want to No No, you're not getting a dollar Come on, bro ¿Qué polo que es? He's walking down regular And press the garage button And just make sure you don't fucking step over the laser Jump over the laser Go Jump over the laser Pero ¿Por qué saltó? Uff Jump over the laser ¿Qué es en mi café? Hey ¿Qué es en mi café? Oh, tu toda la vida Oh, te quería hacer estétic con tu cosa, boludo ¿Ves eso? ¿Qué es en mi café? Hey ¿Qué es en mi café? Oh, tu toda la vida ¿Qué es en mi café? ¿Ves eso? ¿Qué es en mi café? No, amigo, parece la parte de la sartén, no te das ni cuenta que hay algo ahí ¿Qué es en mi café? Du ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjwjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj They stole my shmungus ¿Qué? ¿Heciste eso en serio? ¿Qué onda? ¡Oh, chido! ¡No! Eso era una ardilla voladora que cayó desde ahí ¡Oh, chido! ¡Oh, chido! ¡Oh, chido! ¡No! Pero se hizo verga ¡Oh, chido! No le dio tiempo a planear Por la adrenalina no nos sintió la ardilla voladora pero cuando duerma a la noche creo que ahí lo va a sentir ¿Qué pasó? ¿Se le cayó algo? ¿El celular? ¡No! ¡No! Es que no, boludo ¿Pero cómo no vas a dejar el celular para tirarte por ahí? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? O mínimo con bolsillo con cierre si no ni en pedo, boludo ¡Danza! ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? No, es un montón ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Ah, pero re bajita el agua, boludo ¿Qué cayó? No way No, no, no No, no No, no, no No, no lo Me tiré la manga finding Lo debo No, no, no No, no No, no lo No, no it You still hit like you're fuckin' five. You just lost yourself a customer. Alright, I'm not paying for this one. Let's pay for this. This has to be the easiest way to make lemonade. Add your lemon spoo blender and blend it up. Hey. You live in Texas. You live in Texas. Whoa, 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 hey, hey, hey. In you. Your hands don't look like this. No, 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 no. I know. This is why you're eating your lunch. Must be a liberal sissy. No. Must be a sissy boy. Oh, we're doing it again. We got the raisin canes and we got gas. Dude, my bag just ripped. And my water bottle is running away from me. Oh, no. Oh. 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 uaaaaaa we settle this here let's see how you cope with welcome to ameri what the dog doing will you cut that out no i don't understand the clip you seem to be wounded but so for a moment this is what a real mustache looks like Eso es cuando el mozo te viene a dar comida, ¿no? Pero eso va para otro ¿Verdad si la comida te va a venir en realidad? Se va para otra mesa Esto es lo que parece un moustache real Bumblebee Bien, mira esto Bueno, es demasiado fácil, mira esto This wall tastes like dirt No Free NBA young boy I don't think she's not here, Sean I just think she's scared Of being abandoned Again Me quedé esperando que haga algo, boludo ¿Qué hay una araña de arriba? No, ¿qué pasó? No entendi Yo, I'm wet ¿Quieres algo que comete? Oh, oh, oh Oh, my God Oh, my God Oh, my God My eyes Stop, Mr. Security Stop I found out my wife was cheating on me. She said, I'll be home 10 to 15 minutes, Max. My name is Logan. I found out my wife was cheating on me. I found out my wife was cheating on me. I saw my wife. I saw my wife. I saw my wife. I saw my wife. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡¿Listo? ¡¿ZUUS? ¿Quién no le gusta el macarón? ¡Mac y chives! ¡Mac y chives! Wow Amazing Afternoon mac and cheese Chris Chris No Oh It doesn't matter how old I am Come on, it's not like anyone's gonna see us Get up No I got the Shrek card You said the Shrek word Go ahead and say it Say it, it's not gonna be racist, say it Take the Shrek card, say the Shrek word Put it in your pocket Yeah, buddy What happened to Shrek Maybe this is weird, right? This is weird, right? This is weird This is weird I 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 ay dios coinciden que el mejor momento del helado es cuando está semi derretido que agarras con la cuchara y agarras parte sólida y parte que está derretida de los bordes ay dios esa es la mejor parte del helado boludo cuando está el helado como transpirado como que no está derretido por completo pero está como así ves que si cucharías al costado ahí sacas toda la partecita derretida más la parte sólida no es increíble boludo la mejor parte del helado no no me di un hambre boludo se va a romper el tobado ah no se va a tirar por el de bebés oh we go belly first no you took the whole house e h e it's not it's technology hey ¡No! ¿Qué es el sensor? ¡No! 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 ¿Quieres escuchar mi dedo? ¡No! ¡Vamos aquí! ¡No! Bellos los Ollie ¡No! Eh, bro, borgiebue, hey, can i get some more fries, bro? ¡ bitches! Ay, bro, can i get some more fries, bro? Yo, Vonz, Pureggue I'm trying to give him some water like this, and he's like... es como, no before 2023 start, I'm going to need to see some terms and conditions se chocó un vidrio esa la cara se chocó un minio de chocó un minio de chocón se chocó un minio de chocón pero también se chocó un minio de chocón son fríjate pero esta es que están fríjate pero quien le puso este tipo de crema de chocón en esta bagel de duncan que tienes la pequeña buguzzi y vas a locos yo cuando le digo me gusta las facturas con crema de pastelera yo te amo ok, relajate respira un pequeño empiezo ¿por qué nadie habla de lasañas en una panza de love hola hey, um ya no, yo solo llamé para hablar conmigo yo creo que a día de hoy, con esta edad debería probar nuevamente la lasaña la verdad hola un poco nunca me gustó la lasaña y a lo mejor si la probo a día de hoy, para mí me gusta pero estaré bien yo pensé como en hello no sí además Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Madison, are you kidding me? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡¿Dónde voy a colocar esto? ¡Vale a ponerlo en mi cabeza! ¡Vale a ponlo en mi cabeza aquí! ¡NEEEEPT! Mamá, ¿puedo tener un cookie? No, diabe... Ay, Dios, pasa que es tarde en inglés, joder. So, roll back to kitchen. Oh... Quiero ese saludo. No, muy rando, muy rando. Se caen. Se caen a los pidazos. Y te ríes, pierdes Argentino 2. Ustedes verán, ese señor no tuvo infancia. Estará bueno, puede ser, ¿eh? Se va a tirar acá. Sí, Argentino es muy bizarro, boludo. Así que puede ser que... Ustedes verán, ese señor no tuvo infancia. Se va a tirar acá en el... Te hizo mierda, ¿eh? Bueno, como verán... Señoras y señores y señores, acá viene la criatura que no tuvo infancia. Lo que me pasó porque quería hacerme el chiquilín. Acá me tocó un panche. Y medicamento. La peor, boludo. Es que se la dio muy fuerte, boludo. No. Pero es que, boludo... ¿Cómo va con la cabeza arriba, boludo? No, es que mirá, mirá en cámara lenta. Oh... Mirá ese frame, boludo. Destruido. Sí, medicamento. Informa el nuevo caso de COVID en Buenos Aires, contagiado por Mica Besona. Mica Besona era la chica que salía con... No, lee bien, lee. No, 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 no entiendo nada. Pato Carlos. Sí. No sé quién es. Rosamel Fierro Delgado. Larry Capija. No sé. Débora Meltroso. Elvergadura. Analízame el choto. Teyendo tu hoyo. La zorrita. No, no, no entiendo nada. No. Dale que me acabo quemando. Bueno, la cámara quería. Y sacame fotos. Qué pelotuda que sos. Muy viejo. Ay, no. Encima que ya estamos en pandemia, navidad tiene que caer martes 3. No te puedo creer, mamá. Navidad cae martes 3. No te puedo creer, mamá. No te puedo creer, mamá. Navidad cae martes 3. Lo dijo en serio. No te lo puedo creer, boludo. No te creo. Lo van a filmar. Vamos, nano. Muy bien, nano, dale. Ay, qué choto que sos. El único árbol que hay te lo venía a tragar. Nunca había visto el inicio del video. Y salió de muy cerca, boludo. Vamos, nano. Muy bien, nano, dale. Encima el árbol es re finito, boludo. Ay, qué choto que sos. El único árbol que hay te lo venía a tragar. Pero hay que ser pelotudo también. ¿Es que se escucha? Sí, se escucha muy mal, Mateo. Disculpe, profe. No importa, no verá, mamá. ¿Vos escuchás bien? Sí, profe. Tengo un J7. Estás saturando todo, Mateo. Ojo con... Ahí te puse... Tratá de no hablar. Escuchá. Te escribí. Sí, profe, discúlpe. No hables, ¿sí? Pero... ¿Muy qué? Muy grande. Muy grande. Como la mía. No. Hola, ¿qué tal? Le hago una consulta, ¿la calle Santa Fe? No, Juan, sí, sí. Tenés que tomarlo con el tío, ¿no? Sí. El 168 te deja Santa Fe. Eh, huevo, esponja. Me esponja a tu vieja. El 168 te dejás Santa Fe. Aquel. Ahí tenés. Tomás, no puedo decir que no te compro nada. Te da su solete. Viste, vos más como la atiendes, después dice ahí, mirá, mirá. Uy, no podés ser tan pelotina. No, no, no. No podés ser tan... ¿Qué vas a hacer? Se la jugó, se la jugó. ¿Rinch, bajo el... No me sedote, eh, cagada. Sí, 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 sí. ¿Rinch? ¿Rinch, déjalo que te la lleves? ¡Rinch, déjalo que te la lleves! ¡Rinch, déjalo que te la lleves! ¡Rinch, déjalo! ¡Sú, chaval! La refrasheaba la vieja ¿Cuántas cucharadas de su coca le puso, boludo? Ah, es largo como mi mismo culo, boludo. ¡Bianca, te quiero mucho! Decime que tu papá es rata sin decirme que tu papá es rata. Voy yo primero. Coca-Cola, fruta fiel compro. Fruta fiel. 32 pesos la botella de 3 litros. Julio, prefiero ponerla... Fruta fiel, eso existe, boludo. Coca-Cola. Fruta fiel. ¿Qué se hizo? Una rusa antes de que tomar eso. ¿No estás de línea? No. Claro, no tenemos contexto, pero se ha hecho verla. Ahí con la panza acá arriba, ¿verdad? No. No puede salir, no puede salir. ¡Oh, qué hijo de p*** que el palo me pegué, boludo! ¿Qué me calienta la línea esa del palo que me pegué? ¿Escuchaste el ruido? Esa es para ser karateka, boludo, así. Y romper la madera que tenía al frente. Ya debes estar floja aparte, mirá, acá te le falta un cacho, boludo. Acá le falta un cacho, le pegás una buena piña ahí en ese cacho y la vas partiendo. Por abajo salís. ¡Uno! Nooo, no te lo puedo creer. ¡Uno! No, 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 no. Ya sea concha, en serio. ¡Qué jordo! La peor. Decime que lo estaba filmando, por favor. Decime que lo estaba filmando. Quería que lo filme, Vitt. ¡Qué jordo, boludo! Hola. Sí, ma, ¿todo bien? Sí, estoy acá con los chicos, en lo de Kuchu, con Robert. ¿De dónde sacaste que vende falopa? ¿No vende falopa? No pasa nada. Sí, tengo llave. Tengo plata, sí. Con Roberto. Roberto no estuvo nunca preso, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, estoy con amigos, después te llamo. No, no es que te quiero descartar. Mamá, por favor. Estamos tomando mate. No, falopa, no, mate, ¿cómo voy a tomar? Pero si toman falopa, igual ellos yo no voy a tomar falopa. No, es una manera de decir, no toman falopa. Mamá, por favor. Tengo el carné, sí, tengo el carné de idioma. Si me pasa algo, te vas a enterar. No me voy a morir por estar acá, es lo de un amigo. Pero sí, es segura la zona. Qué sé yo, no sé, no sé dónde queda la comisaría más cercana. ¿Estás bien, en serio? Sí, sí. Me preguntó si estaba todo bien, no es que te está pelotudeando a vos. Nunca dijo vieja chota. Lo estoy repitiendo vieja chota porque lo dijiste vos, no, porque te lo estoy diciendo. Bueno, perdón, perdón. Te estoy diciendo perdón en serio, no, irónicamente. No, no vengas acá. No podés venir acá, mamá, porque queda mal. Bueno, listo, después te llamo. Yo soy el nene más lindo de mamá, ya sé. No vengas acá. Ya sé. No podés venir acá. Son conversaciones promedio de cuando te quedabas dormido lo de tu amigo, boludo, y tenías que convencer a tu mamá para que te deje quedarte a dormir. Hola, chicos. Hoy les voy a enseñar una nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. La hormiguita se perdió, se perdió, sos un culiado. Sale el pedo. La hormiguita se perdió, se perdió, sos un culiado. Sale el pedo. ¡Ay, Dani! ¡Dani! ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo verga, boludo? ¿Por qué ponían el clip del curabuero del 2008? No, no hay chance. Bueno. Se terminó de comer. Se terminó lo que se daba, se terminó lo que se daba, se terminó lo que se daba. Se terminó lo que se daba. Se terminó lo que se daba. No. No.